Es una costumbre ancestral del hombre andino, admiraban a la tierra como fuente de vida, realizando ritos ancestrales, pagando a los apos, a la pachamama, para asegurar buenas cosechas y dar gracias a la tierra, a la pachamama. Esa actividad se realiza cada miércoles de juego, donde alcanzamos con los pincullos, con los cantos, con los cachuas, en agradecimiento a la tierra por esas buenas cosechas. A partir de esa fecha ya podemos conocer Papa Nueva. El Alariwa es el máximo de autoridad, donde día en día defiende del granizo a la chacra con sus guaracas y otros. ¡Saludamos al CBC Alejo Canario, formatizado en el sitio de Cucurcayque! ¡Feliz 60 años de Cucurcayque, tierra de Chimbo, Baraga! ¡Suscríbete al CBC Alejo Canario! 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 ¡Suscríbete al CBC Alejo Canario!